Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender a tocar una canción de Vicente Fernández que se llama Estos Celos. Esta es mi segunda ranchera tutorial, espero les guste. Vamos a enseñar todo lo que son los arpegios y también lo que es el ritmo. No olvides suscribirte a mi canal para recibir todos mis video tutoriales directamente a tu canal. Así que bien, bienvenido. Bien amigos, comenzamos. Entonces para esa canción lo que vamos a necesitar es una canción sumamente fácil. Vamos a dividirla en dos partes. Vamos a hacer lo que es la parte de las estrofas y luego lo que es la parte del coro. Ok, vamos a aprender entonces lo que son los acordes de la parte de las estrofas. Necesitaríamos lo que es un Mi mayor. Necesitaríamos un Si séptimo. Necesitaríamos un La mayor. Que más o menos quedaría de esta manera. Ese sería el círculo de lo que es la parte de las estrofas más pequeñas. La introducción podríamos decir. Bien, recordemos. Hacemos este, luego hacemos este. Especamos una pausa. Hacemos La mayor. Volvemos. Volvemos. Caemos a Mi. Esos serían los acordes para lo que es el principio. Ok, cuando dice estos celos me hacen daño. ¿Qué vamos a necesitar? Necesitamos un Do sostenido menor. Necesitaríamos un La mayor. En esta posición. Luego subimos a lo que es Si. ¿Por qué no lo podemos hacer aquí? Sería muy difícil. Pasamos aquí. Entonces sería. Vamos a hacerlo. Estos celos me hacen daño. Me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde compendí. Sí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Ok, entonces como podemos observar sería. Estos celos me hacen daño. Me enloquecen. La. La masa por un L. Tararararararararara. Gararararararararararara. Esas serían las notas de esta canción. Bien amigos. Ahora voy a mostrarles lo que es el Re V. Yo creo que muchas personas quieren saber como es el re quinto de esa canción Así que al principio va de esta manera De esta manera va el re quinto Ok, vamos a mostrar como es ese re quinto Sería, posicionamos nuestro dedo en el séptimo traste Primer cuerda, nuestro dedo índice Y nuestro dedo ondular lo vamos a posicionar en la segunda cuerda Noveno traste, sería así Primer figura Vamos a aprender esas tres figuras Primer figura, ya la aprendimos Luego bajamos a lo que es el cuarto traste Cuarto y quinto traste, primera y segunda cuerda Segunda figura, tercera figura sería esta Quinto traste y séptimo Primera y segunda cuerda Entonces sería Sería Regresamos Eso sería Lo que sería Esa sería la figura Pueden empezar a hacerlo despacio Luego en el final hace una Hace la segunda parte Que sería Lo mismo, nada más que vamos a hacer Un cierto cambio Sería Bajamos Ya no subimos aquí, sino que bajamos ¿Cómo sería este? Sería aquí en lo que sería Segundo y cuarto traste Primera y segunda cuerda Esto Siempre vamos a hacerlo Con estos dos dedos unidos aquí En esta manera Entonces sería Vamos a hacerlo más despacio Sería Claro que con el ritmo quedaría un poco Quedaría junto Quedaría algo diferente Más bonito Sería Bien, hemos aprendido entonces Lo que son los acordes Hemos aprendido el re quinto Ahora les voy a mostrar Lo que es el rasgueo de la mano derecha Bien, el rasgueo de la mano derecha Más o menos rápido Iría de esta manera Para toda la canción Que lo que hacemos sería Abajo Apagamos Bien Entonces sería Con el gordito siempre Cuando empecemos el rasgueo Siempre en todas Aquí terminaría Vamos a hacerlo Un poco más detallado Sería El rasgueo donde comienza Es aquí Aquí termina Y aquí volvemos a comenzar otra vez Otro ciclo Bien Lo vamos a hacer más lento entonces Sería Y Eso sería lo que es el rasgueo de la mano derecha los videos de la canción, esto se los ok amigos, no olviden que pueden dejarme sus comentarios acá abajo, si les gustó el video denme un like, si se puede de verdad si pueden suscribirse a mi canal para poder recibir todos mis videos tutoriales directamente a su canal, así que bien amigos espero les haya gustado, espero les sirva y los veo hasta la próxima